Bueno, buenos días. Hoy tenemos el enorme gusto de compartir este espacio de seminario de escuela con una invitada muy especial, querida amiga, Cristina Marrones. ¿Qué decir de Cristina? Presidenta de la escuela, expresidenta de la escuela. Qué gusto tenerte acá, que hayas podido aceptar nuestra invitación. Estamos deseosos de escucharte. Autora de varios libros, nuestra querida Cristina, y maestra de muchos de nosotros en la escuela. Así es que adelante, Cris, con la clase. Bueno, los saludo calurosamente. Es para mí un honor haber sido invitada a este seminario de escuela. En principio agradezco a quien me invitó, que es Clara Krugla, pero quiero nombrar especialmente a todos los miembros de comisión directiva y agradecerles a Alejandra, a Juan, a Javier, agradecerles profundamente el trabajo que hacen para sostener la estructura de la escuela. Y para hacer que la escuela avance en tiempos que son realmente difíciles para todos. Bien, voy a hablarles del Sintón, el seminario para el que fui invitada, para el que fui invitada, pero en el recorrido que hice entre este seminario muy, muy en particular y otros, que iré nombrando de a poco, se me impuso algo que paso a comentarles para que puedan tener presente hacia dónde me dirijo. La relectura del seminario 23 del Sintón nos lleva, una vez más, al encuentro de muchas oscuridades con las cuales nos debatimos en este trabajo de escuela. Hay algunos indicios que, según mi lectura, se tornan más o menos visibles en las últimas clases del seminario, las del 17 de febrero y las del 9 y 16 de marzo del 76. En ellas, algunas afirmaciones adquiero en relieve. Creo advertir que, como sabemos, este seminario presenta un declarado peso específico en cuanto al cuarto río y a la psicosis. Sin embargo, entre nosotros, psicoanalistas, analistas, compañeros y amigos de la Escuela Frediana de Buenos Aires, y también más allá, creo que cada vez la pregunta por el sintón en el campo de la neurosis se torna cada vez más vigente. Ya lo es hace tiempo, pero cada vez más apretada, diría así, incluidas nuestras vacilaciones. ¿Cuál será su lugar? ¿Su por qué? Para el fin del análisis, por ejemplo. Tal vez debamos en este tiempo hacer el intento de sondear algunos indicios que Lacan ofrece en este seminario, pero llevándolos a cierta resonancia en nuestra propia práctica. Por ese motivo quisiera plantear algunos trazos en cuanto al sintón y, asimismo, a la sublimación. Esto es lo que se me impuso en el trabajo de relectura del seminario 23 y, sobre todo, en un punto en el que me hago eco de una preocupación por la clínica muy especial, muy directa, muy consistente, que creo compartir con muchos de ustedes. Es preciso que nosotros vayamos, y me detuve un minutito nada más, pero en esto, pero considero importante, creo que trabajando, investigando en una relectura una vez más de este seminario y de otros, recordé muchas cosas que son cosas de mi historia como psicoanalista, y ahora, ahí veo la sonrisa de Mariana Troca, presente aquí. Digo que vinieron muchas cosas a mi sentir y a mi memoria, y aún a mi desmemoria. Vinieron muchas cosas de la historia, ¿no? Pensaba que la escuela siempre estuvo preocupada por la clínica, y que eso me place como analista, me place profundamente. Recordé una publicación, y perdón que lo diga así, como rapidito, pero me sale, y quiero, estoy en casa, entonces quiero decir las cosas como uno dice, en casa. No me acuerdo la fecha, se la pregunté a nuestro querido Carlos Marcos, y bueno, vimos tiempo aproximado, ochenta y pico, o sea, hace muchos años, ¿no? Pero hubo una publicación que se llamaba Clínica Lacaniana, que está acá en la escuela, todavía, donde estaba Pablo Kovalovsky, Rabinovich, Isidoro Bech, y yo, hablando de los casos clínicos de Lacan, en los años ochenta, digamos, ¿no? Si ahora digo que hay balbuceos en cuanto a cuestiones de nuestra clínica y de este seminario veintitrés, se imaginan entonces lo que era. Sin embargo, buscamos la Clínica Lacan, porque era una posición de la escuela, ¿no? Que luego pasó a ser nuestra clínica, ¿no? Que ya estaba siendo nuestra clínica. Así que realmente es para mí un gusto, algo, una tarea a la que yo me he comprometido creo que en casi toda mi vida, para no decir en toda mi vida, por supuesto, con mis aspectos privados, mi familia, pero esto también es mi familia. Bueno, me gustaría entonces compartir una hipótesis, que no la voy a extender en este momento, pero este seminario me plantea, ahora en sí, el seminario veintitrés, cierta extensión para la Clínica en Intención. Lo vuelvo a repetir. Cierta extensión para la Clínica en Intención. No me estoy moviendo entre... Sí, están de base los dos polos, Intención y Extensión, que esta comisión directiva lleva adelante como propuesta. Pero estoy diciendo que yo lo leo como una extensión en la propia Clínica en Intención. Espero hacerme entender, transmitir lo que quiero decir a lo largo de lo que voy a continuar. En alguna de las últimas clases, Lacan afirma, lo cito Lacan, tenemos un medio de reparar que he llamado Sintón. Algo que permite a lo simbólico, a lo imaginario y a lo real, mantenerse juntos. Me he permitido definir como Sintón a lo que conserva el nudo de tres en una posición tal que tiene el aspecto de hacer nudo de tres. Joyce, sigo con Lacan, compensa la carencia paterna y el término Sintón le concierne a su arte. Richard Ellman, en su gran y cuidadosa biografía sobre Joyce, expresa Para mantenerse dueño de sí mismo en St. Peter's, era preciso el máximo de serenidad. El desarraigo que había caracterizado a lo... Se convirtió en algo parecido al caos, tras la muerte de May Joyce. La casa se desmoronaba, tenía la escalera rota. Los muebles, en su mayoría, habían sido vendidos como el piano o empeñados. En el patio trasero, un puñado de gallinas famélicas escarbaban en el suelo buscando comida. Cuando en el invierno de noviembre de 1903, John Joyce, el padre de James Joyce, solicitó otra hipoteca, una más. Obtuó solo 65 libras. En el 1905 perdería la casa, dice Ellman. El padre injuriaba a todos, en particular a las hijas mujeres. James, hay una escena en la que James tira las migas de la mesa a los cuadros familiares. Cuando alguien le pregunta, responde que está enfermo de inanición. La elocuencia mostrada por la pluma de Ellman nos permite simplemente hacer un eco. Sí, James Joyce resulta enfermo por inanición del nombre del padre. Es que John Joyce es el que aliquiló la herencia que había recibido. El que injuriaba a los hijos. El que produjo caos y desarme en su progenie. El que impuso el desarraigo que James Joyce repetiría arrastrando a Nora y a sus hijos. Entonces, James, con su ego sintón, compensa la carencia, una carencia forclusiva. Que suponemos forclusiva. Su escritura repara y establece la agarradura que mantiene juntas las tres cuerdas, haciendo apariencia del mundo de tres. Sí destaco el término, porque es de lo que se trata, en la diferencia que media entre el nudo no borromeo o apariencia de nudo, y el nudo borromeo del que la neurosis dispone. Digo, sumo este decirle hoy a lo que ya señalé hace un momentito, permitiéndome la libertad de lo que dije. Digo, a la clínica lo que es de la clínica. Pero a veces no es fácil abonar ese surco por nosotros mismos, o porque la retórica de nuestro maestro se convierte a veces en algo así como un escondrijo con poca luz, donde se ocultan los indicios que necesitamos extraer. Como siempre, solo luego habremos sabido que esas letras estaban ahí nomás. Quiero decir que Lacan transitó más de la mitad de su seminario casi obsesionado por errores y en palmes del nudo, cada uno de importancia fundamental, junto a su preocupación por James Joyce. No obstante, diría que su enseñanza, y esto lo subrayo de entrada, no pierde casi nunca la perspectiva que siempre lo habitó. Es que de un modo u otro se dirige a nosotros a la lista. Estimo que algo más adelante su planteo sobre el sintón se consolida en la perspectiva que le otorga la idea de lapsus de nudo. Lapsus, como expresión que se adjunta a la idea de renovación de la falta. Estoy subrayando, lapsus articulado a renovación de la falta. Así nos dice, ahora sí lo cito, El sintón se produce en el lugar mismo, donde el trazado del nudo produce un error, una especie de lapsus. Es que la falta que aquí se renueva, subrayo, la falta como conciencia del pecado es del orden del lapsus, se pregunta Lacan. La pregunta que se formula es esencial, y a mí me plantea la dirección a seguir. La frase atestigua lo esencial de su sintón, ya que se destaca al goce como pecado, pero no como mirada de la religión. El lapsus se adjunta al goce, y ello parece acercarse a la renovación de la falta. Digo que esto queda remitido a la raíz fundacional del inconsciente. A la de la falta, de la que anuncia que se renueva. Aún no sabemos qué significa, pero sí sospechamos que en esta noción de falta, descansa algo que vectorializa a los elementos que destaca para nuestro sintón. En esta noción de falta. Se vectorializa el sintón en lo que yo vengo a ofrecerles hoy. Este último término, el que ha sido ingresado como lapsus, volverá a ser tratado en linsú, lo sabemos. Sería preciso detenernos en la noción de falta, buscando el sentido que le otorga en este momento de su enseñanza, y que se concentre y se corresponde con el matema significante del otro barrado. Lo repito, el matema significante del otro barrado. Ahí juega la renovación de la noción de falta, Lacan. Incluye al matema recién citado, con el tono que recién subrayé. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo renueva? Es una pregunta conceptual y que toca la médula de nuestra clínica. ¿En qué sentido Lacan renueva a este matema en el seminario 23? Este matema, que como sabemos fue gestado en 1960, estamos muchos años después de 1960. Pero este matema, acentuaba en aquel momento a la falta en el otro, a la falta del significante en el otro, subrayada al significante. Lacan lo toma de 1960, ¿no es cierto? Pero, este matema que subrayaba, que acentuaba a la falta en el otro y al significante, lo rescata, como sabemos, de la subversión del sujeto, pero no ahora, sin imprimirle un profundo, profundísimo sacudón. O sea, es como que subvierte la subversión del sujeto, no porque la ignore. Creo que si de algo tenemos que cuidarnos los analistas, es de fabricar oposiciones inútiles. Al menos inútiles para lo que nos debe importar, que es nuestra clínica. Que es que nuestros analizantes puedan vivir un poquitito la vida mejor. Bueno, entonces, a mi modo de ver, sería imprescindible rescatar la pregunta de Lacan. La pregunta sobre el matema, ¿no? ¿Qué quiere decir significante de la falta en el otro ahora, en 1976 para Lacan? Nos dice, ¿qué quiere decir significante de la falta en el otro? Lo cito a la vez. Ya que el falo, como significante, sitúa las relaciones de lo que llamaré una función de fonación. Esa es la esencia del falo. Y lo que escribo como significante de la falta en el otro es muy otra cosa. Estoy citándola acá. ¿Cuál otra cosa? Me pregunto yo. Ya no es el significante de una falta en el otro al que se le pide que responda, aunque no pueda. En este momento, el matema que asienta, que no hay otro del otro también, pero agrega que el saber se asienta sobre esa falta que llama fundante y que concierne a lo real. Lacan nos dice, le agrego al matema lo real. ¿Cuál saber? Un saber fundante, dije recién, que concierne a lo real. Sin duda, no es el saber al que se enlaza a la lógica del significante. Es otro saber. Es el saber insabido. Ese que alguna vez él llamó, o varias. Saber de siempre. Subrayo, que para interrogar el matema significante del otro barrado, se detiene en el estatuto de la barra que atraviesa al otro. Se detiene en el estatuto de la barra que tacha al otro de ese matema. Y aclara que no debería confundirse con la barra que separa al significante del significado. Es otra barra. Digo, una barra que hace cifras. O sea, que es escritural. Marca, entonces, ese matema para 1976, la vecindad de la escritura con lo real. Voy tomando para ustedes la dirección de lo que quiero transmitir. Por eso, por eso repito, se trata de la vecindad de la escritura con lo real. Se trata entonces de lo real del inconsciente, de lo real que no se liga a nada. De ese inconsciente que, en tanto real, ofrece fundamentalmente huellas que se bastan a sí mismas. Nos dice Lacan en el seminario 16, huellas que se bastan a sí mismas. Por ese motivo, la barra que estructura al matema que comentamos, también implica una oferta a la posición del analista. Que ya había sido nombrada, seminarios antes de San Blanc, como San Blanc de objeto. Entonces, aunque en un momento volveré sobre esto, por ahora diría que entre huellas y objeto, objeto A, el hacer del analista se complejiza. Su acto no podría esquivar el inmiscuirse con esos desechos en donde se ha constituido otro saber, el del goce. El saber que pide letra y funda al inconsciente nonato en la escritura. Lo repito, el saber que pide letra y que funda al inconsciente nonato, como lo llamó en el once, en la escritura. Todo esto es la lectura que ofrezco como interpretación, ¿no es cierto? Pero basada en la letra de Lacan. Creo que así de eso se trata, ¿no? Siempre que algunas veces lo podemos. Volviendo al lapsus. Ese término de raigambre freudiana. ¿Por qué Lacan lo utiliza en medio del despliegue de la teoría de los nudos? Con cierto arrastre enigmático, o bastante enigmático, ya que además lo sitúa en cuanto a su error al construir el nudo. Sin duda, el lapsus es testimonio de escritura. Es imprescindible recordar a Freud. Lo voy a decir de modo apretado, porque le dediqué al tema del lapsus un seminario. No en la escuela, en dimensión clínica. Entonces, digo que es imprescindible recordar a Freud. No tanto en su psicopatología de la vida cotidiana, sino en la reescritura que Freud realizó de un modo magnífico en su conferencia de 1916. Ahí Freud reescribe la psicopatología de la vida cotidiana. Porque ella no le buscaba interpretación al lapsus. De esos, Lashro señalaba que era preso a un lapsus como Sherlock, buscando indicios, un género Freud. ¿No es cierto? Con esto quiero decir que la teoría de los nudos ilumina al analista, también al analista, como buscador de indicios. Si queremos encontrarlo, creo que ahí lo podemos encontrar, también en el seminario 24. El analista no es solo interpretante, es buscador de indicios. En este sentido, Lacan propone algo más dentro de la especificidad de la teoría de los nudos. Una cita más, la última, tercera y última. El nudo borromeo, dice Lacan, es una cadena que tiene ciertas propiedades bajo una forma mínima, ya que hacen falta al menos tres que están anulados, en realidad encadenados. Y ahora sí escuchen, de un modo subrayado, por favor. Y hacen metáforas de la cadena. El efecto de la cadena que se obtiene por la escritura no se piensa fácilmente. El lapsus es testimonio de los errores que yo mismo cometí en el intento de hacer una escritura que simboliza esta cadena. El efecto que se tiene que obtener de esa metáforización de la cadena en nudo, no se obtiene fácilmente. Él dice, como me vieron a mí cometiendo tantos lapsus ahí frente a ustedes, lo dice en su seminario. Pero es un mensaje para nosotros analistas. Ese efecto lo se obtiene fácilmente. El lapsus es, lo cito nuevamente, testimonio de los errores que cometí en el intento de hacer una escritura que simbolice esta cadena. O sea, estimo que sus palabras poseen un... Es decir que el intento de Lacan sobre Joyce y el nudo va más allá. ¿Qué nos plantea? Que es necesario hacer metáfora en un sentido preciso para este término, que como tal coincide, por eso dice metáfora, es mi interpretación. Como tal coincide con sustituir a la cadena nudo por letras, o sea, llevarla a la escritura. Y el lapsus será, lo vuelvo a decir, testimonio del tropiezo. ¿De qué tropiezo? Del tropiezo con que se presenta en el discurso lo real del inconsciente. Sí, fue un poquito nomás, ¿eh? No, cada ratito se cargó. Se entrecorta. Sí, cada ratito. ¿Ya está? Sí, es la señal. Dale. Dale. Bueno, entonces vuelvo, porque... ¿Por qué? ¿Desde dónde? Desde el lapsus. Desde el lapsus. ¿Testimonio o testimonio del tropiezo? Sí. El lapsus, sí, es la pregunta por el lapsus que hago, ¿no? Sí. Rescatándola de esta oferta enigmática que Lacan nos hace. El lapsus será, lo vuelvo a decir, testimonio del tropiezo con que se presenta. En el discurso lo real del inconsciente en el discurso lo real del inconsciente. El lapsus es testimonio del tropiezo con lo real del inconsciente. En el intento de hacer escritura de la cadena. Se trata entonces, tal como lo anticipaba al comienzo, de que quería con ustedes muy especialmente compartir la idea de que la intención clínica de nuestro acto, de nuestro acto, el que sostenemos como analistas, se extiende. Y se extiende porque no se detiene en el discurso, en las vueltas del significante, sino que debe ser llevada a la letra. Entonces, entiendo esto de una manera, de un modo profundamente ético. O sea, llevar el discurso hasta el límite de la escritura. Sin duda, en algunas ocasiones clínicas podemos ver que el sintón facilita y consolida la estabilidad para aquellos cuyo padecimiento definimos como psicótico. Pero también para otros, también según las ocasiones. No hagamos de esto en ningún absoluto. Se cortó, Cris. Se cortó. Según las ocasiones. Para aquellos cuyo padecimiento es psicótico y también para otros, a los que llamamos neuróticos, también en algunas otras ocasiones, no siempre. Cada uno, según el anudamiento que los distingue, campo de psicosis, campo de neurosis. Ya que, como tal, el sintón acomoda al goce. De un modo más apropiado para la vida de cada quien. Sin embargo, entiendo que la enseñanza de Lacan en 1976 prolonga y enriquece el giro a la escritura. Que ya había iniciado y que aún continuará en seminario siguiente. Como el 24. Por eso considera, y si, escuchemos esto, por favor. Considera, lo cito. El psicoanálisis es una práctica eficaz. Y lo será, y es eficazmente tangible, dice. Lo será si hace nudo de escritura. Él dice que hace nudo. Yo agrego, o sea, de escritura. La dirección de la cura se extiende, entonces. Se extiende, se hace otra que en 1960. Y como siempre, en nuestro hacer, apunta al sujeto. Pero no solo al significante. Y su deseo, sino también en cuanto al goce y a la letra. Yo creo que es preciso decirlo así. ¿Por qué? Porque de la letra hablamos hace mucho tiempo en el campo latariano. Pero me parece que seguimos, en muchos momentos, o en algunos, si me permiten, lo digo con humildad. Me parece que hablamos de la letra sin darle a la letra el despeje que tiene que tener en relación al significante. Sin quererlo, hacemos de la letra un efecto insignificante. Y eso fue así. Fue así en su momento. En el momento original, la instancia de la letra, por ejemplo. Pero Liturater, el seminario de Sintom, Upir, son todos seminarios. Dusanblan, Linsu, son todos seminarios donde la letra goza de un estado, de un estatuto de autonomía. La palabra no es que me guste la de autonomía, pero cuando quiero decir, si leo bien a Lacan, que la letra ya no es efecto insignificante. Sino que la letra está ahí como un efecto de lo real que no se liga a nada, en principio. Antes no estaba, ahora sí. Entonces, de todos modos, digo, vale recordar que Liturater había sido elaborada ya antes de este seminario. Pero que se torna aproximada, muy cercana para este seminario en el que sin duda se le otorga este lugar que acabo de decir a la letra. A la escritura, que ya no viene del significante. La letra, entonces se entiende, no se trata de oponer significante y letra, se trata de distinguirlos. Pero de distinguirlos para las vueltas del discurso en la cura de nuestros analizantes. La letra, entonces, no es un efecto insignificante puesto que debería ser considerada como hueso del saber. En Liturater, ese texto enorme, en el que la letra y lo real del inconsciente reciben una buena intensidad de luz, releo una afirmación que abona nuestra práctica clínica de un modo nuclear. Palabras más, palabras menos, nos dice Lacan a los analistas en Liturater. No se olviden que el sujeto se encuentra dividido por el significante, pero también dividido por la escritura. Esa afirmación me ha guiado desde hace muchos años. Tal vez le estoy dando una vuelta que me alegra dar en este momento. Entonces, la barra de la escritura, la que tacha algún pedazo de real, según la expresión de Lacan, transforma la noción de falta, por eso la renueva. Y esto se imprime tanto para el matema del significante del otro barrado, como para el mismo sujeto. Al que siempre leemos como dividido por el significante, pero aunque no la veamos, ahí hay otra barra. Lacan mismo se lamenta de no haber inventado otro modo, para que se pueda distinguir esto de un modo más neto, más iluminado. Entonces, el sujeto también, hay una barra de escritura para el sujeto, el sujeto encuentra su casita en la escritura. También. Las pinceladas biográficas de Elman Case, les incluyó al comienzo, me dicen que Joyce, por padecer un desarraigo, ahora lo llevo a Joyce a Liturater, por un instante. Joyce, por padecer un desarraigo que es homólogo al paisaje siberiano, apeló él solito, porque lo quiero tratar con ternura, él solito a la residencia en la escritura. Apeló sin saberlo al nombre del padre, el cuarto, el que me parece que coincide con una función escritural. El nombre del padre, el que asimismo dispone la neurosis. Ese, ese nombre del padre, el que podemos prescindir, debemos prescindir, en cuanto a la identificación, por ejemplo, las identificaciones, entremos por la cuerda del nudo que entremos, ¿no? Debemos prescindir, pero servirnos de él. Y para mí, este servirnos de él toca ese anudamiento cuarto que es el de la escritura. Entonces, la extensión en la intención de la clínica, que por el sesgo de la escritura creo encontrar, me permite una reflexión más que vuelvo a compartir. La práctica con los niños no es relativa al síntoma, pero sí a la escritura. Alberga, ya sabemos, su acto se alberga en el juego, es el juego, y se alberga en esta zona de nuestra clínica, que también remite a la escritura. Las jirafas y el sueño del pequeño Hans, los monstruos en los juegos de Felipe, el niño que se inventó escritor, anotan esto, que ellos también intentan destacar los trazos rasgos del otro para enfrentar y pulir lo real del goce que los arrincona. Entonces... Aunque es un tanto, Clara me dice, tranquila, hay tiempo, y le agradezco mucho. Aunque es un tanto ajustado el tiempo del que dispongo, de todos modos, porque quiero ir al diálogo con ustedes, pero les dije que me había interrogado no solo el síntoma, sino su relación con la sublimación. Entonces, voy a ella. De alguna manera, Lacan comparte... Y aquí voy a otro seminario, que en principio es el 16. De alguna manera, les decía, Lacan comparte la idea freudiana de que la sublimación encuentra satisfacción, aunque inhibida, en su fin en cuanto a la función. Estimo que por ese motivo, en el seminario 16, apunta a la sublimación situando a la función en primera fila. Así expresa que, primero, en la satisfacción, algo no anda. Segundo, que hay un cierto saber en la función. Y que, en el corazón de la función, se encuentra en el que no anda. Lo que rescato de esa primera fila en la que coloca la función, es, primero, que nos dice que en la satisfacción, algo no anda. Y segundo, que hay un saber, un cierto saber en la función. Entonces, avanza y marca con ello la dirección que, en principio, debemos tener en cuenta para la cura, en cuanto a la sublimación. Estoy destacando que, de todos los elementos del montaje que conocemos, Lacan me dirige solamente dos. Satisfacción y objeto A. Bueno, entonces, avanza, Lacan, y la sublimación, esto ya es mío, es una lectura. Dicho de esta manera, como Lacan nos lo acaba de ofrecer, la sublimación participa del desmontaje de la pulsión. Creo que eso nos puede, a mí me ayudó, por lo menos, descubrir, poder decirlo de esa manera. La sublimación participa del desmontaje de la pulsión y, como tal, tu operación se asienta en los dos elementos de la pulsión, satisfacción y objeto A, que recién mencioné. Al mismo tiempo, vale considerar que al atribuirle cierto saber al objeto A, la sublimación se asomaría a un saber sobre el goce, que es al que apunta, indudablemente, el Seminario XVI. De 1969, les recuerdo, ¿no? Bueno, recordemos que al parecer, en 1915, Freud no pudo con ella. Su manuscrito quedó rezagado. En algún cajón o en el mismísimo cesto, donde los desechos se acumulan, la sublimación no entró como destino. No obstante, se ha declarado destino, ¿no es cierto?, de la pulsión. Digo lo del cesto, ¿no?, donde los desechos se acumulan. ¿No tendremos que buscarla ahí, a la sublimación? Es que parece que la sublimación no se dejó aprehender fácilmente, ni por Freud, ni por Lacan, y mucho menos por nosotros. Sin embargo, Lacan le imprime una torsión que vale rescatar. Por eso me pregunto, ¿la sublimación sería el cuarto destino de la pulsión? ¿O acaso se trata en ella del avatar que podría tomar injerencia en alguno de los otros destinos? La sublimación montándose sobre los otros destinos. El ángulo es interesante. Lo cierto es que si consideramos al grupo semigrupo de Klein de los seminarios 14 y 15, vemos que la sublimación concierne al transcurso de la transferencia. ¿Lo recuerdan al grupo de Klein, semigrupo de Klein, no? Ese rectángulo, donde, bueno, perdón que lo hable de esta manera, pero el gesto también nos puede acompañar, ¿no? Ese grupo de Klein, donde en el ángulo derecho superior está la alienación, pero la repetición acompaña todo el recorrido y la sublimación está señalado en el tercer ángulo y último. En el ángulo izquierdo arriba está el hecho y en el derecho abajo el inconsciente. Bueno, es increíble esa perspectiva que Lacan nos otorga en el 14, ¿no? Ahora, no sé, por decir esto y entusiasmarme, perdí donde tengo que ir. Bueno, yo me voy a encontrar. ¿Estás hablando de que la sublimación son más dos veces sobre los otros destinos? Ah, qué destino. Gracias, sí. Bueno, digo que no se pudo, no es fácil de ser aprendida, ¿no? Que el ángulo es interesante, que la sublimación concierne al transcurso de la transferencia y que acompaña de modo estrecho, y esto lo destaco, como se dice, acúl, acompaña de modo estrecho con la repetición. Es decir, yo creo que ahí hay un punto clave, que no podemos, solemos andar perdidos sin contar a qué es la sublimación. Me parece a mí, por lo que escucho, me parece, lo digo humildemente, ¿no? Porque nos estamos, no estamos atendiendo suficientemente a la repetición y a la bienación. Entonces, si volvemos al seminario 16, advierto que Lacan nos recomienda que es preciso situar al objeto A en el nivel de la sublimación. Creo entender esta afirmación que de hecho posee una fuerte especificidad. El objeto A en la sublimación, en el nivel de la sublimación, ¿no? Y que guarda coherencia con que él mismo nos dice ahí una frase que sinceramente había pasado de largo para mí, y es que todo se reordena en la tercera línea del grafo, o sea, la de la satisfacción tercera, ¿no? En el grafo del 60. Entonces, agrego la línea que concierne a la satisfacción y que por lo tanto arrastra el lastre que el goce agrega. Esa línea, la de la satisfacción. Entonces, pone al objeto en el nivel de la sublimación y pone a la satisfacción como la línea donde se reordena todo. ¿Qué se reordena? Bueno, tal vez lo digo después, pero me sale ahora. No está aquí, no empieza a estar aquí la respuesta a la pregunta de qué queda de la pulsión en el final del análisis, ¿no? Entonces, nos hace saber, pero ¿por qué lo traigo, lo de la tercera línea? Porque esa línea, que es la de la satisfacción, no solo toca, no solo afecta, no afecta a un solo lugar, sino atraviesa las cuatro estaciones y más, ¿no? Lo quiero decir de este modo. Nos hace saber que se subraya el intento de que entonces toca al lugar del otro y también al del síntoma y también al del yo. Entonces, esa línea de la satisfacción se encuentra no solamente en el síntoma, debe ser leída en el lugar del otro y también en el lugar del yo, ¿no? Muy especialmente, diría yo, desde mi clínica, ¿no? Entonces, la cana afirma que es preciso volver a centrar el problema de la satisfacción, volver a centrar el problema del neurótico a través de la satisfacción y no es acaso... Y bueno, esto, que aquí se abre la pregunta de qué queda de la pulsión al fin del análisis. Pero con ir a esos dos elementos podemos tener con qué enfrentar esa pregunta. Entonces, la cuestión que destaco es que estos elementos desmontados de la pulsión concluyen en el seminario 16 por una expresión, en una expresión de la cana que se llama Vapuola de Voce, enigmática, tremendamente enigmática. Esa, ¿no? Le di muchas vueltas. No es posible no citarla. Vapuola de Voce. Pero creo que se despeja mucho más el sentido cuando la hacemos dialogar al seminario 16 con el seminario de la ética. La diacronía en la obra de Freud y de Lacan no es posible de ser ignorada. Pero no hay un último, primero y segundo y tercero, sino siempre y cuando los conceptos se crucen, volvemos a ellos en un eje diacrónico o en un eje sincrónico. Sin olvidarlo al seminario. Entonces, ese gasdín en la ética señalaba al otro primordial con interdicto como falta primera y a lo real del voce que allí se deposita. Interdicto y voce. Ahí estamos en la ética. Entonces, la cuestión que destaco, a ver, quiero decir algo que para mí es importante. Lamento no apelar al pizagón, pero bueno. No sé si se ve. Bien, también para mí es una experiencia. Tu micrófono va conmigo, ¿no? No, es solamente una palabra. Bueno, aprendemos todos. Exactamente. La palabra que usa, sí, ¿a dónde estoy bien? Sí, sí, sí. La palabra que Freud la nombra en alemán, es esta. Acá, sí. Ah, no, esto no me sirve. ¿Qué preciosas? A ver, sí. No me sale muy bien por el espacio, pero no importa. ¿Lo entiendes? ¿Lo veo? ¿Se ve? No, no se ve. No, no, no se ve. Bueno, lo pronuncio. No, no lo pronuncio. No se ve. No se ve. Bueno. B. Frieden. B. Frieden. La deletreo. Se puede escribir en el chat. B. 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 R. I. E. D. I. N. U. N. G. Entonces, de Frieden. La prefiero decirla mal, pero decirla bueno. Bueno, esa palabra, con esa palabra Freud nombró la sublimación con la que no pudo. Esta parte del término en alemán, ustedes saben que es importantísimo esto en la lengua alemana, acá, frie, o sea, frie, quiere decir paz. O sea, la sublimación incluye una partícula que implica pacificación. No podemos. Misma en la que el objeto es confrontado al vacío de la cosa. Dicho de otro modo, se trata de la confrontación con el sobrepeso de lo real del goce que impide que la satisfacción se aliviane. O sea, la palabra, eso sí tenemos que recuperar de Freud. No sé si lo que dijo sobre Leonardo. No. Hay una clave. Es decir, quiere decir que la satisfacción se acompaña por la repetición. La repetición que va a morder el goce siempre. Siempre. Se acompaña. Acompaña la repetición que agarra el goce, que lo muerde y lo muestra en el discurso. Es al mismo tiempo esa operación económica que va restando a ese goce agarrado. O sea, no tiene que ver, no sé, lo quiero rescatar. Los que pueden tener la felicidad de un arte, para mí escribir es también un arte, pero aquí tengo a una amiga y colega querida que sabe de algo del arte, que lo puede practicar. Digo, entonces, pero eso de dejar a la sublimación en el arte, en la música, está ahí, por supuesto que está. Está ahí, está en el juego de los niños. No me cabe duda de eso. Pero está en el acto, en el acto que un analista sostiene. Es algo que tenemos que empezar a pensar que sus amigas son, es la repetición, su amiga es la repetición, pero que está ahí. No solamente que poder hacer, encontrarla, agarrarla, apelar a ella, es todo un trabajo, ¿no? Entonces, también es un trabajo. Entonces, dicho de otro modo, es la confrontación con el sobrepiso de lo real del goce que impide que la satisfacción se aliviane. Pero la sublimación busca la pacificación de la satisfacción. Entonces, eso es el objeto A en el nivel de la sublimación. Ahí está el objeto A en el nivel de la sublimación. Yo diría que es clave este seminario 16, en cuanto a la sublimación, ya falta poco, ya voy a concluir dentro de un ratito. Sin embargo, quiero hacer mención al seminario 12, no para sumar, porque lo traigo desde mis lecturas, al seminario 12, no para sumar un seminario más, no lo necesitamos. Pero sí, quiero contarles algo, un descubrimiento que hice hace muchos años, la realidad que recuperé para esta ocasión. Bueno, Lacan, ya en el 12, problemas cruciales, había colocado al objeto A como bisagra para el trabajo de transferencia. Y fue ahí donde tuvo la osadía de llamarlo objeto A lúdico. Por única vez en su enseñanza. Entonces, para mí fue un alegrón encontrarme, reencontrarme con el objeto A sublimado del 16. Porque no lo volví a llamar objeto A lúdico, pero lo recuperé acá. Y eso es algo central de lo que quiero transmitir en cuanto a la sublimación. ¿Qué digo? Que se trata de lo mismo que un niño nos enseña cuando juega. Así fue cuando Felipe se confrontó una y otra vez con el monstruo paralítico. Y se inventó Felipe como escritor de cuentos. Así lo digo en uno de mis libros. Cris, ¿podés repetir la oración anterior? Porque se cortó. Digo que se trata de lo mismo A sublimado, A lúdico. Lo mismo que un niño nos enseña cuando juega. Así, cuando Felipe se confrontó, fue cuando Felipe se confrontó una y otra vez con el paralítico monstruo prehistórico que lo inhibía en su cuerpo. Y se inventó como escritor de cuentos. Aquel niño hace muchos años que me vino a ver al consultorio y me día 1.90. ¿Se imaginan con mi estatura? Me vino a visitar, me vino a visitar después de muchos años. Es muy conmovedor. Así que, bueno, también ocurrió así con el niño que llamé de Huizinga. El querido historiador, que luego de haber sido liberado por los nazis, escribió un libro sobre el cuerpo. Necesitamos más Huizingas hoy. Bueno, yo le llamé el niño de Huizinga, el que puso entre paréntesis a su imagen de niño y se inventó locomotora. Entonces, lo que la neurosis en su límite y el juego de un niño nos enseña es inscribible en la diferencia de aquellos términos que Lacan propuso para la ética. Y dijo, en la ética, no confundamos el doné de dar, de la demanda, con el donayé, que es juguetear. Lo dijo así en la ética, hablando de sublimación. ¿Cuál es el despegue del cuerpo homólogo al que concierne la dama del amor cortés? Y ese es el que vuelve sobre el objeto A sublimado. Su rayo, que para que haya un objeto A sublimado, en caída, en el acto que el analista sostiene, tiene que producirse ese enlace con el despegue del cuerpo. Insisto, es una hipótesis, no está dicho así por Lacan. Pero insisto, la sublimación es ese avatar que el acto instaura en el destino de las pulsiones. Solo sobre los restos que conciernen al destino de la represión, de ningún modo. La transformación es lo contrario. Y la vuelta contra sí mismo constituye la batalla más ardua a sostener con nuestros neuróticos. O sea, en el campo del narcisismo. La batalla más ardua a sostener con nuestros neuróticos. Ambos son destinos funcionales que no dependen de la represión, sino de la repetición que juega su impronta en la clínica. Transformación es lo contrario y vuelta contra sí mismo. Entonces, el peso específico está dado ahí por la escritura que se enlaza a lo real. En los destinos que acabo de nombrar implicados en el narcisismo, el goce aglomerado establece su escondite en adherencia a la imagen y suele incomodar severamente a la satisfacción benéfica para la vida. No sé si está claro, pero bueno. La obra de la sublimación no solo se apoya en la castración. También inicia, por supuesto, como lo dice el seminario 14. Pero estimo que su operación implica un despede de lo real. Lacan llama de la sustancia real en la ética que no es otra cosa que la operación de privación como raíz imprescindible de la falta fundamental. Aún vale insistir que sin la repetición que acompaña indefectiblemente a la sublimación, la vacuola del goce, como operación sublimatoria, no podría establecer la diferencia económica que media entre la pulsión sexual y la pulsión de borde. La sublimación, esto significa que la sublimación es circare. Circare en italiano. Circare, dar vueltas. Viene de circo ahí, ¿no es cierto? Esto es algo que, una palabra que acudí en mi primer libro. Hace círculo entonces, o sea, marca un trazado escritural. También la sublimación. No solamente, pero también. En definitiva, aunque no de modo exclusivo. Aquí sí voy concluyendo. La sublimación también pisa la orilla de la escritura. Entonces, ¿por qué el sintoma? Porque si la tomé, fue porque me hizo pregunta en relación al sintoma. Lo diría así. Ambos apuntan al sujeto barrado por la escritura. Pero la sublimación y el sintoma requieren aún de una pequeña mención, enorme mención, pero resumida. El sujeto se funda a partir, dice Lacan en el dieciséis, del borramiento de la huella. De la huella de los reales. El borramiento que instala al objeto A y a sus hornos. Esta apretada y final manera de decirlo requiere un acento. La sublimación dispone del borramiento de la huella. Pero hay huellas de lo real que no se borran. Y esto es esencial para nuestra clínica. Hay huellas de lo real que no se borran. Y en consecuencia, la sublimación fracasa en su empresa. Por ese motivo, el sintoma tomará el relevo con su hacer barrera fija de escritura. El sintoma apunta al escondrijo de ese gozo. De ese pedazo de real que no pudo tomarse del borramiento de la huella. Para concluir, no podemos ni debemos confundir sublimación y sintoma. Pero el sintoma borromeo, el de la neurosis, no podría ser pensado sin el trabajo previo de la sublimación. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. No, la transmisión no. El sonido de Bluetooth. Ya enseguida lo conectamos. No, 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 siguen escuchando. Ah, ¿siguen escuchando? Sí. Bueno, entonces, quizás cuando se puede abrir las preguntas. Porque a mí me interesó, por ejemplo, el susto también. ¿Sí? No, no, te aviso para que no. Me va a pasar la... Quitá, quítalo. No. Así no. Sigue la transmisión como para poder hablar mientras tanto. Me interesó algo que seguramente se lo van a preguntar. La cuestión del aspecto, el hacer aspecto de nudo de tres, cuando están los tres apilados e interviene la cuarta cuarta. O sea, ese haciendo apariencia de nudo de tres, me interesa, seguramente le van a preguntar, porque en los tres apilados no aparece el encaje del arte. Están los tres apilados, el encaje no aparece. Entonces, esto en relación a todo lo que fue usted generosamente ofreciendo, porque me ocupé más que nada de... Se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Abre tranquila. Porque me ocupé de, fundamentalmente, de darle alguna vuelta al síntoma en el campo de la neurosis. Pero no obstante, estarlo hace apariencia. No puedo decir que la no está, no estamos de acuerdo claramente, totalmente. Pero ahí hace apariencia, porque significante mayor ha sido constituido. Entonces, puedo tener la escritura como agarre para el sujeto. Pero no, no es un detalle, vamos a decir así, despreciable, el hecho de que lo está significando mayor ha sido. Entonces, no hay... Y me acuerdo de una frase, de su versión del sujeto, el S1 es homólogo de mano. Es una frase muy anterior a todo este tiempo. Pero entonces, el campo de la neurosis es... Ahí tenemos otra... Es otro campo, ¿no? Que no podemos confundir para nuestra práctica. Y otra cosa que se relaciona con esto es... Se trata de lo mismo, el A sublimado y el A úlico. Y qué pasa entonces con el A, cuando no está, porque no está el encaje. Y Lacan habla de... Ya no creemos en el objeto, sino constatamos el deseo como causa objetivada. Seminario 23, gracias. La pregunta es, ¿qué relación habría entre la causa objetivada, cuando constatamos el deseo, y esto que vos indicaste del A sublimado y del A y Ulico? Para mí, en la cura, eso es la causa objetivada, para mí. O sea, cuando hay un... Cuando hay un desprendimiento... Sí, pero cómo va. No, cuando esa causa objetivada, preocupémonos por esa causa objetivada, que yo la pongo del lado de lo que considero que es el llamado de Lacan, además de estar preocupadísimo por encontrar los cruces y empalones del nudo, de las tres cuerdas, digamos, me parece que es central. Pero que hay un llamado a la posición del analista. Hay un llamado a la posición del analista, que yo llamaría la eficacia del psicoanálisis, que es un llamado a la escritura. O sea, no, vuelvo a decirlo, por favor, no es una oposición al significante, pero es un punto donde los analistas tenemos que saber que ahí se juega la pacificación del sufrimiento de nuestros analizantes. Por eso coincide objeto alúdico, o los homólogos, según mi lectura en interpretación, ese objeto alúdico que nunca más, porque le deben... Esta es una fantasía. Le deben armar un lío bárbaro a Lacan, imagino, con el objeto alúdico. Yo les digo cómo me lo pienso, perdón por ser tan juguetona, pero me imagino que poner a Lacan en ese trípode, como lo puso en el 12, y meter a lo lúdico ahí, le deben haber chillado cómo vamos a poner a los niños ahí, ¿no? Cuando creo que nos acompaña esa confusión en la clínica. Porque realmente la práctica con los niños no solo nos enseña de la pulsión, nos enseña de lo que hay en el corazón, de la pulsión que es el objeto. Listo, tenemos unas preguntas, le vamos a dar lugar a dos preguntas de la audiencia. Tengo así en la lista, Ale Rostivo, Gaby Petroski, de la pantalla, Silvia Weinstein, Patricia Luzar, Adriana Baguá y Marcelo Eces. ¿Te parece que le demos la palabra a todos ellos y luego vos retomás? ¿Cómo preferís que hagan? No, a tres, así. Bueno, digo para que me pueda concentrar. Bueno, entonces... Les agradezco, si es que puede ser así, ¿no? Puedes hacerlo así. Bueno, yo prefiero no más de tres. Perfecto, entonces comenzamos por... Bueno, un cuarto puede ser. Un cuarto. Claro, está bien. Sobre todo se anuda. Sobre todo se anuda. Sí. Para estar en tema. A ver, Cállara Rodrigo. Ahora no sé cómo hacer si es que... Se escucha bien. Se escucha bien. Cristina, enorme agradecimiento. Enorme agradecimiento porque nos has hecho liberar con tu transmisión, por lo menos a mí. Y esto de estar en presencia, de tu voz y de tu presentación, a mí me preocupó por un impacto muy fuerte. Mirá que me emocionó fácil. Pero es por eso que te lo digo. Aprovecho y les agradezco a los que están presentes. Porque realmente es muy importante poder transmitir con la presencia de ustedes. Así que les agradezco. Bueno, voy a tratar de ser breve. Hay mucho, mucho para pensar, para interpretar, para reflexionar después. Pero me quedé con el matema del significado del otro barrado. En relación a la nueva vuelta que te da la Cállara, según todo tu desarrollo del seminario 23. Y lo que articulaste al final con la suminación, lo dejo para revisarlo porque me quiero detener en él. Yo creo que le estuviste respondiendo, la Cállara. Porque dijiste que la Cállara se dirige a los analistas. Y aquí hemos escuchado a un analista respondiéndole a la Cállara. Así que te lo agradezco muchísimo. Llevar el significante al límite. Llevar el discurso al límite. Es allí donde, si bien escuchar, se produce la cíclica. Llevando el significante, el discurso, el significante al límite. Con veridad que tiene que ver con eso. Entonces, yo explicaría que ahí donde aparece la lectura, como operación del analista, como lo que traías. Uno podría decir que ahí hay algo del síntoma que se escribe. Ahí se escribe el síntoma. Llevando al significante al límite. Es una lectura mía. Pregunto, en este caso, ¿podríamos decir que el analista opera con y en los límites? ¿El analista opera con y en los límites? ¿Con? Con y en los límites. Bueno, entonces, interrogar el significante del otro marcado. Apuntás a la inexistencia. Apuntás a la inexistencia. A esa barra que escribe la inexistencia. El otro. Sí. Bien. El otro saber. No hay otro del otro. El otro saber al que vos saludís y que dijiste que aparece, emerge en esta nueva vuelta sobre ese matema. En el 20 de febrero. Sí. ¿Es entonces que escritura de un saber en lo real? Tantas veces que la cárcel pregunta si hay saber en lo real. Tantas veces. Yo digo que sí, que hay saber en lo real. Bueno, pero por eso te hacía esta pregunta. ¿Ese nuevo saber es el saber en lo real? Ese nuevo saber, ese saber en lo real. Pero yo prometí. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Sí, mucho mejor. Yo prometí que iba. Perdón, ¿eh? Pero me sale dialogar. Lacan nos llama por ahí en algún momento saber insabido. Sí. Yo lo tomo como saber en lo real. Lo digo desde el liturater. Cuando Lacan dice, el liturater, que el rasgo unario, lo digo como lo dice, lo revisa en francés, ¿eh? Chorrea goce. Es increíble la expresión. Así lo dice el liturater. Chorrea goce. Chorrea goce. Ese goce, ese goce, es un depósito de saber. Que tenemos que hacerle lugar porque entonces la transformación del rasgo de lo que nos viene del otro y que cae sobre el sujeto tiene que tener ese inmiscuirse del analista. Por eso dije, en un momento, entre huella y objeto, el lacer del analista se complejiza. Entonces, es un saber insabido. Ese saber insabido y por eso traigo a los niños. No me puedo extender. Yo sé y sabía que hablar de algo que para mí dice el seminario 23, que es un llamado a la escritura para la posición del analista. Y hablar de sublimación, sé perfectamente que iba a tomar dos temas fuertes, pero me preocupa que se hable de sublimación o de sintoma cuando en verdad se trata de sublimación, según mi escucha. Lo propongo para poder aclarar esto. Entonces, te contesto y me detengo porque hay otras preguntas. Entonces, llevarlo al límite, te hago una aclaración, Alejandra, en este punto. Llevarlo al límite en el discurso. Porque el límite no es el del significante. El límite del discurso es el objeto A. Esto os digo, ¿no? No sé si con esto te respondo. Ahí aparece la escritura. Es decir, cuando nos confrontamos económicamente con el objeto A, entonces ahí, cuando nos confrontamos con la letra y podemos escuchar a la repetición de la letra solita, porque la letra no forma parte ahí de la lógica del significante. No hay dos. Está sola la letra. Entonces, en el punto S, estamos en ese límite al que yo decía que es un límite ético de nuestro acto. Esto no está sola porque es cifra. Porque es cifra, exactamente. Ya vi Pedro a ti. Bueno. Cristina, la verdad, que hoy también tengo que ser puesto como... Porque tú... Decir, digamos, fue absolutamente... Para mí eso es importantísimo. O sea, creo que en acto jugaste con los conceptos y a mí eso me parece... Eso me parece transmisión. O sea, eso me parece hacer transmisión del psicoanálisis hoy. Y yo te lo agradezco profundamente porque todo lo que dijiste para mí pasa. ¿Se entiende? No fue una teorización. Se entiende en el aire. Mordió algo de lo que pasa. En muchos momentos me perdí. Pero en muchos momentos agarraba él y decía... Esto pasa. Esto sucede. En nuestro hacer. En nuestro que hacer. ¿No? ¿Se entiende? Que si esto tiene un valor de verdad porque algo de esto sucede, algo de esto pasa. Entonces, hacer transmisión de eso que pasa, ¿sí? Y no solo jugar con los conceptos... Entonces, te lo agradezco porque la verdad que... Bueno. Está buenísimo. Me da alegría. Me da alegría. Me da mucho yo. Mirá. Entonces, bueno, compartimos también un gusto para hacer que es la escritura. ¿No? Pero yo me detuve también en la misma frase que Ale. En la misma frase que yo... En algún momento, con respecto a llevar el discurso... Gracias. 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 Y ahí me vino el aspecto. No recuerdo dónde, lo hice. Pero seguí la última parte de tu... Me fui a la última parte de tu exposición. Cuando dijiste, bueno, en el análisis se pasa por muchas vueltas donde la submlimación va decantando un sedimento palabra que usa mucho el sedimento que propicia la espiritual ese sedimento ese desecho que va dejando la sublimación posibilita que el sintón la tome a su cargo el sintón toma a su cargo lo de la sublimación ese sedimento que cayó no llegó la sublimación a hacerlo pasar y entonces ese pedazo de real eso decís consignante eso digo consignante entonces la escritura en ese sentido sería justamente no, no se escribe lo imposible y lo sabemos pero si se puede consignar lo que no puede pasar ¿se entiende? como objeto extranjero en la misma clase que vos nombrás el 16 la que leí ayer él habla ¿te acordás que habla de lo estimo? y habla de eso más propio y más más extraño y entonces pensaba que también estabas hablando de eso no sé como como que termino con esto digo cuando vos escribiste la palabra que usas Freud y dijiste libertad yo le dije amigo porque un friend un friend yo leí un friend pero no pero es free es paz paz no es amigo está bien mejor no no es friend es free es fiel como paz es paz es pacificación está bien pero la escritura consigna soy breve te respondo brevemente Gaby te agradezco tu pregunta consigna ese límite en su recorte el recorte del objeto va a tocar el límite anheimlich o sea el límite de lo siniestro estamos estamos y no hay que tener temor de nombrarla porque me parece que a veces algo pasa con esto estamos en la represión primaria claro ese límite marca algo que nos concierne profundamente donde la raíz de la pulsión está donde cayó sobre la amnesia infantil digamos pero la raíz de la pulsión está entonces ¿qué hacemos con la pulsión al fin del análisis? apostamos a restarle algún pedazo de real a lo siniestro extranjero eso 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 bueno llegamos ahora la palabra Silvia Guaite está en la pantalla bueno yo te veo igual Silvia yo te veo igual así que me imagino igual bueno adelante Silvia bueno muchas gracias Cristina muchísimas ¿te escucha? ¿te escucha? bueno muchísimas gracias por tu exposición creo que hablaste de muy rigurosamente de conceptos fundamentales no me refiero al seminario eh respecto a las articulaciones que hiciste pero como hay tanto para preguntar eh no voy a decir voy a ser breve y después no me sale ser breve es como nos pasa muchas veces es complicado pero me interesó básicamente te voy a hacer dos preguntas que tienen que ver una con lo que vos señalaste que la letra es autónoma del significante porque es cierto que hemos estado acostumbrados a pensar que la letra es un desprendimiento del significante del significante en el mejor de los casos ahora mi pregunta es en relación a esto ¿te referís a la letra es autónoma del significante cuando es un efecto de invención en la dirección de una cura del analizante pregunta si a eso te referís cuando hablás de la autonomía de la letra porque por otro lado también me remitió algo que dice Lacan en el seminario Linsu la letra es al hueso lo que el significante es a la carne ahora cuando el hueso se desprende de la carne no es lo mismo que queda el hueso pelado digamos si es a eso a lo que te referís con la autonomía de la letra y la segunda cuestión tiene que ver con que yo sé que vos trabajaste muchísimo en el tema de la sublimación la articulación que existe entre sintón y sublimación pero mi pregunta es a ver en relación a esto a esta articulación ¿vos creés que el juego se da en la sublimación o es parte de la sublimación o hace posible la sublimación pero que no es parte del sintón del sintón se juega otra cosa bueno esto muchísimas gracias bueno querida Silvia y gracias por tu pregunta este amiga a ver ¿está bien que consiste en esta dirección? sí al público bueno bueno este a ver comienzo por la pregunta final que fue entonces en relación al juego ¿cómo era? el juego si es parte de la sublimación y ¿qué es el juego en el sintón? porque también hablaste de juguetear si hay un claro si hay una diferencia ¿cuál es la diferencia? es que el juego forma parte la sublimación forma parte del juego vamos a lo voy a decir como me parece por mi mi trabajo mis trabajos sobre sobre esta operación el juego es una operación que 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 implica este muchas muchos vectores o varios o varios vectores bueno este entonces la sublimación forma parte del juego también quiero decir que no todos los niños juegan y que mejor que nos empecemos a preocupar porque los niños juegan poco o menos o menos no me voy a poner dramática en absoluto pero con nuestra cultura pero es muy importante yo creo que hay un juguetear que forma parte de la sublimación a ver si te puedo seguir en tu pregunta pero el sintón dispone por eso lo dije de esa manera a lo mejor tengo que reiterarlo que ahí está una diferencia que escuchaste bien según creo porque hay ahí la la escritura es una como decirlo como lo dije creo pero bueno me sale ahora quería reproducirlo igual y no se puede porque no no me da este un minutito digamos o sea que creo que que el sintón hace barrera fija de escritura no quiere decir bueno jay jones escribió como como ninguno no es cierto es maravilloso leer el urices estuve leyendo las cartas sanoras que son de muy otro tono donde se nota por eso tal vez lo evoco ahora silvia en las cartas sanora él dice te veo virgen y al instante obscena no o sea hay una barrera fija que lo sostiene a él como escritor pero que no impide que la obscenidad de ese goce con el que peleamos retorne entonces el ulises es una cuestión finnegan wake es otra digamos pero pero las cartas sanora muestran claramente esto que estoy señalando o me parece a mí encontrar entonces no no está ahí la el dom nayer el dom nayer de 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 la del amor cortés se lo considera a Joyce un artista del amor cortés yo creo que las cartas sanora muestran que fracasa ese amor cortés o sea que fracasa una de estas dos tonos que le da Lacan en la ética que no lo podemos olvidar porque son esenciales a la sublimación entonces por eso digo hasta ahora lo que puedo decir es que primero que pongo a los niños y esto será para otra ocasión en la escuela de mi decir pero pongo a los niños porque el juego participa de la sublimación pero no siempre juegan primero y principal y segundo es una manera de entender que lo simbólico no es solamente el significante sino que es eso con lo que se valen los niños para destituir lo que sobra en el otro esto es lo que te puedo decir bueno la letra en autonomía Silvia me refiero a ver me refiero a la segunda teorización sobre la letra que hace Lacan o sea no como efecto del significante sino desgajada del significante ¿por qué? porque se hace vecina de lo real entonces no 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 la pongamos en este momento como como ligada al significante está es vecina de lo real entonces por eso quise decir autonomía del significante pero no porque me guste mucho esa palabra sino que estoy señalando vecina de lo real claro bueno mira tenemos unos minutitos y hay tres queridos amigos esperando para para hacer que preguntar ojalá puedan les damos la oportunidad de decir que hablen todos juntos patricia adriana marcelo eses le damos la patricia de ya bueno a ver se me escucha sí bueno cristina bueno de más está decirte me encantó todas las puntuaciones que hiciste lo rigurosa de tus puntuaciones y todo lo que da y lo que nos abre para para seguir investigando este tema yo me en relación a todo esto que se está preguntando últimamente la cierta autonomía de la letra respecto del significante y que vos subrayaste que ya no es efecto del significante Lacan dice claramente yo no recuerdo en este momento donde que viene de otro lado que el significante que la letra viene de otro lado que el significante que viene de lo real y también en el santón lo dice de una manera que seguro vos lo recordás como que se embrolla como que se embrolla en el significante y me gustó esta cuestión que trajiste del objeto alúdico pero más bien yo lo te lo propongo a ver si acordás si te parece pensarlo también por lo que dice Lacan no es un invento mío en la posición del analista porque él dice en el 25 creo que leer recortar escribir depende como uno que es lo que uno quiere acentuar ¿no es cierto? leer recortar o escribir la letra en la dirección de la cura dice Lacan tiene mucho de juego y de libertad o sea que ubica esa escritura en la posición del analista y me parece que vos seguramente acordás con esta cuestión vos sabés de acuerdo sí hace muchos años que yo decía algo un poco muy enfática diría ¿no? pero decías sabemos que la posición del analista no no es ningún ideal no comparte parentesco con ningún ideal porque la tenemos y la perdemos cada vez es así pero hace muchos años decía empáticamente retorno que el analista es un juguetón y que si no es medio difícil pensarlo como analista hoy agregaría esta cuestión de la letra esta cuestión de la letra no sé comencé a contestar y después vuelvo porque quiero que hablen dos colegas que están esperando que es Adriana Baguab y alguien más y Marcelo y Marcelo ese pero bueno soy breve a mí me parece que el Sembroya que vos citabas recién que Lacan lo trae en relación a lo real y que yo te diría esto nada más también no lo quise poner para no agregar algo más pero saber hacer no es lo mismo que saber hacer ahí y creo que el saber hacer ahí responde a la posición del analista en tanto juguetón porque el analista puede ahí desembrollarse de lo real o desembrollar a nuestro analizante de lo real posiblemente para contestar pero hasta ahí llegó por favor Adriana Baguab Adriana Baguab gracias Marcelo de nada Patriz hola buenas tardes bueno qué tal Cristina muchísimas gracias realmente seguí el hilo de todo lo que mencionaste y súper interesante bueno también mis preguntas van por el lado este de la sublimación y quería en realidad me parece que cuando marcas cuando traes lo del seminario 16 escucho que hay una diferencia muy importante quería saber si pensás así entre cómo toma el goce Lacan en el 10 por ejemplo y cómo lo toma en el 16 en relación a que me parece que en el punto donde él habla de la plusvalía y el plus de gozar en el 16 me gustó también cómo lo articulás con la repetición porque en el 16 dice que son repetidos cortes de A indefinidos indefinidamente o sea repetidos cortes de A lo que ubican al goce como plus de gozar y cuando vos decís esto que el objeto A está en la sublimación cuando pensamos el objeto A en la sublimación y hablás del juego ¿sería que el objeto A allí está como producción? ¿es una producción el objeto A está relacionado con eso? o sea esa es una pregunta que tengo también y también la diferencia cuando Lacan habla de sublimación en el seminario 7 que está como muy ligado al amor cortés como vos decías que tiene que ver con esa idealización al objeto a diferencia de cómo lo habla como dos versiones distintas no sé qué pensás de eso o sea en relación al enaltecimiento de la mujer en el amor cortés ligado al narcisismo a diferencia de cómo lo ubica en el seminario 16 en donde la sublimación es para alcanzar la satisfacción o esto que vos escribiste en el pizarrón la satisfacción el goce pero con con el trazo unario o sea me parece sumamente interesante donde parecería que verdaderamente el goce ya en el 16 en ese hay como un recupero de goce cuando él dice nuestro discurso esa es nuestra novedad articula una renuncia al goce que hace aparecer el plus de gozar en ese sentido parecería que hace aparecer un recupero de goce para el sujeto y pregunto si ese recupero de goce no está relacionado con el objeto a como producción ahora como producción que es bueno los dibujos de los niños o algo del orden del arte o como producción en relación a una vacula de goce o sea una producción acorde a la anatomía de la vacuola que hace a ese vacío a esa bueno reinscripción o como vos dijiste inclusive como lo llamaste reinvención de la falta entonces bueno realmente me dio para pensar muchísimas cuestiones lo que mencionaste gracias bueno Marcelo es Cristina mis más sinceros agradecimientos y realmente admiración estoy en relación a la inquietud al igual que otros compañeros en relación al significante la falta del otro ubicado que aquí me pareció escuchar como un resorte el significante de la falta del otro de el lapsus mismo y el lapsus como un límite de la metáfora ahí donde encontraríamos el límite de la afonación la falla precipitando escritura nudo y en la neurosis quizás recurriendo también al síntoma esa sería una pregunta a ver comienzo por esta por la pregunta tuya Marcelo sí el significante la falta en el otro en la renovación que entiendo la CAM nos ofrece en el seminario 23 dije por qué en algún momento de mi de mi charla con ustedes dije por qué está juntando el lapsus con el significante de la falta en el otro en qué sentido lo está bueno es en el sentido de la escritura lo cual a ver si doy un pasito más este que digamos creo que que se entendió así pero por las dudas no vuelvo a poner el significante si Freud considera en el 16 si considero yo a Freud en el 16 reinterpretando su psicopatología de la vida cotidiana es en tanto Freud nos sugiere a los analistas ser Sherlock lo decía en el texto de esa manera o sea buscar los esos 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 rastros apenas indicios sí apenas escuchables en lo real por eso digo ahí está la repetición ¿no? la repetición trae esos indicios y el analista está atento a la repetición entonces está atento a la letra entonces el significante de la falta en el otro nos trae al lapsus como escritura lo cual nos sacude un poco en nuestra clínica porque solemos llamarlo formación del inconsciente al lapsus y esto es para revisar pero para mi gusto el lapsus resalta justamente esa zona que llamamos represión primaria y que se nos presenta de un modo sorpresivo y que inaugura otro saber que del que buscamos la interpretación porque tendemos a buscar una interpretación no solo Freud lo buscó en 1902 buscamos una interpretación pero hay indicios en ese lapsus y esto es escritura y nos trae a un saber que no y lo digo así no tiene memoria no es el saber de lo simbólico que tiene memoria y las formaciones del inconsciente lo demuestran sino que es el límite de las formaciones del inconsciente donde comienza ese saber que se conmemora por ejercicio de la repetición no sé si te contesté a ver quería ver si podía retomar lo que Adriana planteaba creo que insistía con recupero de voz Adriana con el plus de gozar gracias el plus de gozar la repetición digo rápidamente esto porque creo entiendo que el plus de gozar remite al objeto en el fantasma pero yo creo que acá también tenemos los analistas que pensar algo porque no es solamente que tenemos que pensar a la sublimación en cuanto al fantasma la tenemos que pensar en cuanto al lugar del otro como significante de la falta en el otro y también tenemos que pensarla en cuanto al síntoma y también tenemos que pensarla en cuanto al yo y su narcisismo entonces no me alcanza el plus de gozar el plus de gozar me indica esa condensación que muestra el fantasma estamos totalmente de acuerdo pero creo que hay que buscar esos indicios más allá del fantasma precisamente cuando el yo no pudo todavía o cuando el discurso perdón no pudo quedó impedido en cuanto al armado del fantasma de alguna manera hasta aquí pues quería decir con respecto a algo que apuntas creo que el corazón de la clínica con respecto a la diferencia que hay del saber ese saber que estás tratando de decir un saber sin memoria y quería comentarte que me despertaste en inglés en continuar este saber sin memoria remite a la falta de olvido primordial al olvido no porque se olvidó algo sino porque ahí no hay nada para recordar este saber sin memoria es el que cae como en amnes infantil en los términos de hoy gracias Cristina gracias a todos muchas gracias a todos muchísimas gracias nos vemos el próximo martes en asamblea en forma presencial hasta entonces muchas gracias por acompañarnos gracias 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 a todos por estar gris una maravilla vamos a tener que hacer un foro gracias gracias